Euroclima lanza campaña de sensibilización y educación ambiental en la cuenca del río Huascorán. Euroclima, junto a Elbetas, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y el Consejo de Cuenca del río Huascorán, en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, lanza la campaña para la adopción de buenas prácticas para el cuido y protección de fuentes de agua, gestión integral de los residuos sólidos y fomento de la resiliencia comunitaria ante los efectos del cambio climático. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy, en el Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático, estamos lanzando una campaña de sensibilización y educación ambiental para la población, en este caso 17 municipios de la cuenca del río Huascorán, para poder transmitir mensajes claves, para hacer un uso racional del agua, para la gestión integral de los residuos sólidos y para también establecer mecanismos de gobernanza local en esta buena gestión de recursos hídricos. Bajo el lema, vos sabes va, la campaña impulsa el bienestar en los 17 municipios que conforman la cuenca del río Huascorán. ¿Cómo esto contribuye a cambiar nuestra calidad de vida y a lograr más bienestar para la región? Tenemos una cobertura de 17 municipios, o sea, el 100% de los municipios que conforman la cuenca del río Huascorán. La campaña es parte del proyecto Huascorán Resiliente, y su lanzamiento se llevó a cabo el 24 de octubre del año 2024 en la ciudad de La Paz. Esto es una lucha fuerte la que tenemos que hacer las organizaciones de cooperación, es una lucha que tenemos que hacer junto al Consejo de Cuenca, junto a las autoridades, para crear conciencia de que los incendios forestales, en primer lugar, aunado a la deforestación, eso nos está haciendo sentir mucha más calor. Reciban un especial saludo de parte de nuestro director regional de Elpetas Suiza Intercooperación. El mensaje es a no quemar, hay otra forma para los productores principalmente de poder cultivar la tierra.